Allá para la colonia de Los Ángeles, Atlético San Juan, saludos, saludos, compadre Se le gana el cheque Eso, eso, vamos a meter ese bonito ritmo para que lo siga bailando La gente de Corta, Cortazar que nos viene acompañando, saludos, saludos y de allá, compadrito El mene que tenga el guampanguito ¡Ameca! ¡Ameca! Música Música ¡Ameca! ¡Ay, lo que! Música ¡Ameca! 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 Música 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 Música